De la puna vengo por mi palomita, de la puna vengo por mi palomita, saltando y brincando. Bueno, vamos a seguir este recorrido para cantar esta samba que va cambiando en algunos textos y en algunas melodías también, de acuerdo al lugar por donde va viajando, donde va pasando, si sale de Tucumán, si entra en Santiago y ahí las canciones van viajando, las canciones anónimas. Vamos a hacer esta samba blanco y azul. Gracias. 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 La lunita que busca el nido entre las ramas de mi jardín. No me despecie, niño querido, que siempre le quede. Gracias. 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 Gracias.